Se llama Eduardo Rodríguez, un migeño de 15 años que posa junto al relato que le ha hecho merecedor de un premio para él y el centro donde estudia, el IES Vega de Mijas. Todo dentro de tu mente ha concursado con 73 institutos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller. Es un relato de un drama psicológico, básicamente se trata de un individuo que está apenado por la vida y que a través de un tópico que es la vida es sueño, pues intenta curarse e intentar madurar contra lo que le ha pasado. El certamen nació con el objetivo de fomentar la escritura y la literatura entre los jóvenes y lo organiza la Fundación de Cultura Andaluza. Me siento bastante feliz porque al jurado le haya gustado mi relato y que hayan votado por él y también bastante satisfecho de que el relato de toda Andalucía, 73 centos como ha dicho, pues que haya salido el mío. El acto tuvo lugar en la Casa de la Provincia en Sevilla. Entre los premios destaca también la entrega de 15 ejemplares con las obras finalistas y ganadoras de este año. Eduardo recomienda un equilibrio entre la tecnología y la lectura. Un consejo muy bueno sería dejar el móvil y coger de vez en cuando algún libro para poder progresar.